Me dije, wow, es un pez sable, porque estamos estudiándolos en la escuela. Me impresionó. Es muy raro encontrarlos en el sur de California, sobre todo en la superficie del agua. Pensaron que fue algo raro la primera vez y estos dos casos en las últimas semanas son los únicos de los que he sabido.